En la delicia de Maite te enseño como depurar y desintoxicar tu cuerpo antes de las navidades Estar atento porque en cada vídeo os doy los ingredientes que os va a hacer falta Y recuerda después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Sopa depurativa Empezamos pelando y lavando y cortando nuestras verduras Empezamos por la cebolla, vamos a pelarla, vamos a lavarla y luego la vamos a cortar en cuadraditos Cuando queremos hacer una sopa o una crema de este tipo que es depurativa para limpiarlo La cebolla nunca puede faltar, una como mínimo y si puede ser dos, mejor Ya veréis lo bien que os sienta esta maravillosa sopa depurativa Cuando tengáis la cebolla cortada vamos a hacer lo mismo con nuestro puerro Lo vamos a pelar, lo vamos a lavar y lo vamos a cortar en trocitos Si conocéis algún otro tipo de sopa o de crema depurativa Para limpiarnos este cuerpo que hemos maltratado en estos días de fiesta Me encantaría que me dejaras un comentario y me dijeras como hacéis vosotros la sopa o la crema depurativa Esta sopa podéis perfectamente congelarla Hacéis bastante cantidad y luego la podéis congelar Y cuando queráis utilizarla solamente tenéis que sacarla del congelador Y dejarla descongelar para su uso Os cuento como me la tomo yo Yo la tomo durante todo el día Para el mediodía y para la cena Al mediodía me tomo la crema O sea lo que hago es que trituro las verduras y le hago crema y me la tomo Y por la noche solo me tomo el caldo Me tomo el caldito calentito y me sienta de maravilla También por supuesto podéis hacerlo al revés Al mediodía os tomáis el caldo Y si veis que es poco lo acompañáis con algo suavecito Un pollo a la plancha o un pescado a la plancha Y por la noche os podéis tomar la crema de verdura Cuando hayamos terminado de pelar y de cortar el puerro Vamos a hacer lo mismo con el apio Mirar esos hilitos tenemos que quitarlos Porque le da una textura muy fea a lo que es la crema Se quedan esos hilitos y no es agradable Una vez que lo hayamos pelado y lavado Lo cortamos también en trocitos Como he hecho con las demás verduras Con la cebolla y con el puerno No sé a vosotros pero me encanta como huele el apio Ahora mismo estoy disfrutando un montón Cuando lo tengamos toda la verdura lista La añadimos a la olla Vamos a añadirle todas las verduras a la olla que vayamos a utilizar Y la ponemos al fuego Cuando tengamos la verdura añadimos agua Bastante agua que la cubra bien Cuando empiece a hervir nuestra sopa Vamos a añadirle la media cucharadita de jengibre molido La pimienta negra recién molida Si es recién molida muchísimo mejor Sal, un poquito de sal Ya está al gusto de cada uno De todos modos luego cuando termine de hacerse Probaremos a ver que tal Si le hace falta o no sale Mezclamos bien Tapamos con la tapadera Y dejamos que se haga Entre 15-20 minutos Ya tenemos nuestra sopa depurativa Y aquí ya tenemos Como estáis viendo Nuestra crema En este caso Hecho crema Para que veáis Yo lo podéis tomar En sopa Con las verduras enteras Ya es cuestión de cada uno Como he dicho yo antes Yo me tomo al mediodía Una cremita de verdura calentita Que sienta estupendamente Y por la noche Pues me tomo mi caldito Este maravilloso caldo depurativo Que os va a sentar de maravilla No os podéis imaginar como huele Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer Esta deliciosa Sopa depurativa Infusión para desintoxicar En una olla Ponemos agua Para hervir Y añadimos Nuestra canela en rama Partida en dos Y nuestro jengibre Que lo hemos pelado Y troceado Cuando nuestra infusión Haya hervido Apagamos Tapamos Y dejamos que repose Durante 10 minutos Añadimos El zumo Del limón Y movemos Lo ponemos En un vaso O una taza Colado Y añadimos Una cucharadita De miel Mezclamos Y ya no lo tomamos O bien caliente O frío Y al gusto De cada uno Si te ha gustado Mi receta Regálame un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas Smoothie verde Quema grasa Y eliminador De tocinas Vamos a necesitar Una lechuga Un trocito De jengibre El zumo De dos limones Media piña natural Dos kiwis Un pepino Y una ramita De apio Ponemos en el vaso De la batidora Todos los ingredientes La piña Los dos kiwis La ramita De apio El pepino El trocito De jengibre Y el zumo De los dos limones Bien exprimido Agregamos agua Y batimos Un poco Para que nos quepa La lechuga Por último Lo que nos queda Por añadir Es la lechuga Y batimos Muy bien Para que nos quede Un batido Con una textura Muy fina Mirad que color Más bonito Contra más fresquito Más bueno está Hasta yo Me veo más delgada Espero que te haya gustado Esta receta Y si así Ya sabes Déjame un comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas